bienvenidos una vez más a un vídeo más de r suave el que lo que con que lo que gente como están no estamos activos estamos prendidos de súper emocionado luego le voy a enseñar mi nuevo set up todavía me faltará una cuantas cosas del game room de la cuarto de juego tengo un reguero pero vamos a ir bueno gente hoy le vengo con una guía porque a mí se me hubiera hecho fácil si la gente supiera explicar bien en youtube entonces como la gente no lo hace bien o a mí me toca hacer ese trabajo qué pasa el dragon sign es un nuevo mmo como ya expliqué en el vídeo anterior lo pueden pasar por mi canal y verlo si vale la pena todo el tipo de contenido que tienen yo voy a hacer vídeos guías ok guías vídeos tutoriales lo que ustedes quieran pero tienen que dejármelo comentar no olviden suscribirse de like y compartir el vídeo de su comentario y no olviden darle like para que siga corriendo el vídeo déjenme su comentario real para yo saber la opinión y si está bien y qué debo mejorar ok bueno las guías que voy a hacer son para explicar los puntos claros esto es una guía de consejos que me pasó a mí porque como en medio desesperado a veces y salta algunas cosas ok bueno hoy le vamos a hablar yo tengo un guerrero hoy le vamos a hablar un poquito de esto vamos a hablar de este tema cuál es el tema algo muy importante algo muy importante que tienen que saber es en qué servidor estoy jugando ok el servidor que yo juego un segundo para enseñarle en qué servidor yo estoy jugando para si desean unirse ok pueden unirse al servidor y unirse y lo ayudaremos lo cargamos lo llevamos a liberar y todo ese tipo de cosas este que tan porque porque aquí casi no hay gente esos frutos azules en la población la capacidad ok la población del servidor y esos servidores gringos tan muy pobres entonces estamos jugando aquí eeuu ok así que lo invito a tener que jueguen en este algo que tienen que saber bien importante a la hora es siempre le va a aparecer en inglés siempre que abran en la noche le va a aparecer en inglés al menos que lo bajen directamente en español de la página oficial yo lo tengo directamente de steam esto es muy importante siempre le dan a español y ahí entonces eligen su servidor después que entran no van a poder cambiarle el idioma a veces a lo primero estaba dando como un bug y una vez el truco en inglés no lo podía quitar de español a español no lo podías poner entonces vamos a tener eso claro cada vez que usted abre el launcher y le da aquí lo pone en español y este es el servidor donde yo estoy jugando ok he probado varias clases después voy a hacer una guía recomendaciones para cada clase pero por ahora soy guerrero bueno otra cosa importante que tienen que saber chicos cuando estén jugando en los mapas le van a aparecer unos cofres que pueden abrir por el armantes es hermanos entonces esto de lo que están aquí yo les recomiendo que guarden todos los armantes que puedan porque no vale la pena tu abrir un cofre pagando que estas son las monedas del dinero real ok esto se paga con monedas dinero real lo recargas o haciendo misiones y lo vas juntando todo esto que tengo aquí lo junté tengo dos días juntando entonces mientras más nivel más adelante te dan algunas misiones entonces son muy bueno ojo no malgastar no lo malgastes el nivel máximo es el 100 no es tan difícil subir al 100 si haces la misión es adecuada entonces yo voy a hablar del tema uno por uno el primer consejo es este lo armantes guarden los y cuando usted vaya aún así que usted te en aquí cuando usted esté en un bosque o en otro mapa y hay las cofres habrá lo que son gratis no habrá lo que son pagando alternantes si eres free to play o sea si es una persona que no vas a gastar dinero en el juego no te lo recomiendo si vas a gastar dinero en el juego tampoco te lo recomiendo lo que no te lo recomiendo porque porque te van a salir armas vamos vas a gastar altarmantes en cofres que no valen la pena y dos niveles más para arriba te van a salir cosas buenas ok entonces eso tiene que tenerlo muy pendiente tienen que tenerlo muy pendiente chicos otra cosa que yo le aconsejo también es hacer todas las misiones de este mapa la principal si lo pueden hacer en todos los mapas bien pero kings esta ciudad es muy importante porque porque aquí te dan las primeras misiones que yo me las artes sin darme cuenta de el crafteo entonces hasta que no hagas esas misiones no te van a bloquear el crafteo entonces qué pasa que lo mismo sé que tú puedes encontrar abriendo cofres lo puedes encontrar crafteando lo porque es por suerte entonces esto es suerte entonces la mesa es crafteo está aquí en esta ciudad te van a aparecer unas misiones la roja no la eso del pvp la pueden hacer si quieren yo no la recomiendo mucho ahora mismo estoy pv lo voy a contar el pvp y ese tipo de cosas y laranjas la naranja que aparecen así son repetibles que la puedes respetir las las que aparecen con esto así ese círculo y ese signo así es que puedes hacer la otra vez ok así de sencillo entonces hay algunas que si la haría y se la recomiendo que la hagan si dan mucha experiencia pero si no dan mucha experiencia no vale la pena según tu nivel según tú te vas dando cuenta que emisiones la más experiencia y no cada ciudad tiene misiones entonces tú revisas y ves la que te dan buena experiencia y ahí compara si vale la pena o no ok aquí te van a salir una misión es verde según vayas avanzando después del tutorial a la todas todas verde a la porque porque te abren estoy aquí que es la mesa de crafteo ok aquí tiene rareza equipo mágico entonces tienes estas cosas aquí y aquí ponen los equipos para craftearlo para desbloquearlo tienes que hacer la misión si no haces esa misión no lo vas a desbloquear a mí me pasó y lo de bloquee ayer ya level 40 entiende porque me lo salté y no pensé que era algo importante porque eran misiones secundarias misiones que no daban si las misiones desde en el mapa hay que hacerla sí o sí muy importante ok otra cosa que yo le recomiendo a la gente es de porque las dos ambiciones verde vas a tener está aquí polvo brillante te van a mandar hacer una misión y te van a poner polvo único y todo esto que está aquí qué pasa el polvo único es para las lunas como esto puedes crear una y polvo brillante es para crear armas y armaduras ok entonces todas esas armaduras que te salen todos esos sé que no vas a usar guarda lo más que pueda vienes aquí lo pones y lo convierte en polvo entonces ese polvo ya no si tengo alguna parte del sector aquí entonces ese polvo te sirve para crear nuevas gemas y te pide el polvito polvo brillante mala gema ok la gema el bruto y ahí te vuelve a una gema normal entonces eso es muy importante luego los rubí tiene de todo tienes unas las runas por igual rona de vigor tiene que tener polvo y la rona las unas son incomoditas de sacar luego voy a aplicar un tema bien detallado de cada esto que estoy explicando un pequeño resumen para que te enfoques otra cosa que te recomiendo es que hagas las misiones principales muy importante y hagas todas las misiones que tú veas que te dejan beneficios y las puedes hacer todas y limpiar los mapas te queda bien como yo yo simplemente no he hecho la de pvp pero ya hice todas las pérdidas pensé que era muy importante y como el afán de querer jugar no puso mucha atención me la salte y ahora me hizo falta al final entonces ya puedo crear polvo otra cosa importante el oro tenemos la moneda de oro así como lo ven tenemos la plata tenemos por aquí también entonces el oro no es tan difícil de sacar ya una vez llegas al nivel 40 así haces las misiones correctas y si tienes alguien que te pueda ayudar también no olviden suscribirse dale like compartir comenten déjenme los comentarios para yo saber si estoy haciendo un vídeo bien y estoy siendo claro de mi opinión consejos acepto de todo a tajeres ok no olviden activar la campanita para que estén pendientes los vídeos ya volvió el hombre más sexy de albio vamos allá entonces que me quedé en esa parte entonces ahora otra cosa muy importante es que no las gemas yo siendo tú la vuelvo polvo porque porque tú no haces nada con ponerle a este que el 47 ponerle gemas y cuando yo agarre ahora y me vaya a un nivel más alto y me salga algo alto entonces voy a botar las gemas no se puede quitar se pueden quitar pero sale muy caro entonces no vale la pena porque son gemas regulares yo lo que estoy haciendo es destruyendo las gemas me tengo polvito por aquí destruyendo la gema para hacer polvo destruyendo las armaduras que no uso para hacer polvo una vez que que le pongas runas de que runas perdón gemas a tu ser ya no lo puedes triturar entonces lo que te queda es votarlo entonces por eso también hay que ver su pro y su contra otro consejito que le doy es que el oro lo junte lo más que pueda porque porque hay tienda de oro hay tiendas que tú puedes comprar en el juego o monturas y todo ese tipo de cosas eso es muy muy importante tenerlo a la vista otra cosa que es bueno que lo tengan y recalcar ese ejemplo dirán a tiene un legendario pero estos son verdes sí porque a veces te salen se vende se azule que son mejor que legendario y todo depende en que tú quieras llevar la dinámica de tu personaje yo no quiero llevar a melee no le estoy llevando tanque tanque entonces voy viendo por daño ese tipo de cosas así eso es muy importante eso es muy importante saber que te van a salir aunque sea verde siempre fíjate en los atributos ok en los valores de base que tiene esa parte que tiene 71 de daño ataque tiene 0.008 ataque de segundo y más 0.054 de velocidad de movimiento y puede salir de un 1 sin color un normal mejor que éste que ya me ha pasado entonces tiene que estar pendiente a eso no es simplemente por el color el color lo que te da es más ranuras pero eso tú le puedes poner más ranuras a lo sé o sea yo le voy a aplicar detalladamente cómo va todo eso otra cosa que tienen que tener en cuenta es esto de acá ok esto de acá esto sale aquí muchos y estos son para poner las rutas esto sirve para poner rutas ok como pueden ver ya tengo una runa mi primera runa me salió también voy a ser vídeo de todo eso donde farmear y todo estoy tratando a recuperar toda la información posible y día por día le voy a ir poniendo todo no olvides suscribirse comenten de la negativa la campanita bueno entonces eso es muy importante el juego también te da un premium de tres días y ahí tú te das cuenta si vale la pena o no si vale la pena yo lo recomiendo aquí en este juego lo único que yo recomiendo tener el premium puede tener dos premium puede tener el premium el afiliado y puede tener el premium deluxe o puede tener deluxe o los dos al mismo tiempo y los dos te van a la bonificación extra los dos o sea que eso está muy bueno muy bueno realmente y otra cosa que les recomiendo que es muy importante esto esto es un consejo estos son unos polvo que estos son esencia de vigor que hace de ese servidor aún el daño se aumenta un 200% si tú lo ponen esto si tú lo quitas aquí puedes ver daño básico si yo lo pongo doble clic mira como sube mi daño ok yo lo uso de una manera diferente yo lo uso para voces o si ya ha sido un mapa muy alto para mí y así con letivo hay gente que le gusta usarlo por más y por usarlo simplemente no sean muy juzgados al momento como se consigue eso se consigue matando bichos tuvo matando y te van cayendo sesencias entonces eso se va recolectando automáticamente como ven tengo un montón por aquí y así se va a quedar no tengo apuro como dije estoy guardando todo para cuando tenemos nivel más alto por ahora puedo farmear solo en el infierno doloroso y así otra cosa que es un consejo a título personal es cuando vayas a entrar a la dungeon es bueno que entres en party todo el que quiera puede ir abajo en la dirección del vídeo voy a dejar el disco oficial mío entonces de mi disco oficial si quieren jugar este juego conmigo pueden venir me avisan me tiran por privado me tiran por el disco en general y yo ahí lo agrego al disco del juego que estamos jugando actualmente ok el juego es un estilo diablo como yo apliqué en el vídeo anterior entonces miren aquí esto es muy importante hay diferentes niveles letal infernal inclemente sanguinario ok y aquí te va dando mejores y que es mejor de todo lo que todo te bloquea mejor tú vas a estar en normal cuando tú llega doloroso cuando pueda usar doloroso tratado si no puedes entonces juegue normal y trata de mejorar tu personaje para jugar en doloroso porque porque te da runas te da gemas mejores mejor calidad muchos ser muchas cosas pero también los bichos pegan más ok como pueden ver ciento por ciento daño de los montos 120 por ciento aquí te va diciendo todo ok punto de vida de los montos 150 o sea todo eso le aumenta los montos según hable 839 por ciento sea es una montosidad pero el global ahora puedes ir con un compañero y ni aunque estén en el mismo mapa si están en el mismo mapa y tan separado la experiencia se reparte como quiero sea que es muy bueno muy bueno tener un compañero así que pueden unirse a nuestro grupo para jugar con nosotros y nada bienvenidos sean todo lo que quieran jugar otra cosa que yo le recomiendo es no se vuelvan loco con las monturas y todas esas cosas porque porque te sale solo las monturas los disfraces te sale matando bichos abriendo cofres y si abres cofres de altemantes tú abriendo cofres de lo que cuentan 250 de altemantes por abrir te pueden salir todo eso y más o sea que está muy bueno el juego también equilibrado en esa parte todo es suerte aquí tíos chicos es suerte pura suerte así que si crucen los dedos aprieten las nalgas y abran su cofrecito a ver qué le sale otra cosa muy importante es que yo sé que a muchos le va a pasar es los disfraces y todo eso las monturas le aparecen aquí ok pero si vas aquí a bolsa de colección y eliges te va a parecer un símbolo de más cuando tengas un nuevo disfraz cuando tú viene aquí de disfraces o qué ejemplo este entonces el símbolo de más te aparece ahí le das al símbolo de más y ya se quita de tu inventario y no ocupe ese espacio y se quede en la colección y ya cuando tú quieres disfrazarte cambiar la montura le das doble clic clic perdón clic derecho y ya cambias y tú no cambia esta estrellita de aquí es para colocarlo en portada si yo lo pongo aquí no lo pone se difira tengo esa montura me salieron en cofres gratis tengo aves hay un montón de cosas que puedes hacer y lo van poniendo por allá entonces disfraces lo pongo aquí lo pongo aquí y ya está en un portada entonces te da clic de nuevo y se lo pone ya eso es todo así de sencillo así de sencillo y las posiciones se fabrican también reúne materiales mientras vas matando bichos te vas a preguntar qué es todo esto ok bolsa especial que es la bolsa especial la bolsa especial es todas estas cosas que recolectas matando bichos ok todos estos recursos todos estos recursos todos 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 otra cosa que tienen que saber que van a llegar a algún momento que van a llegar a donde está en las puertas como éstas que te manda y ahí aparece un candado en la puerta en el piso y no puedes usarlo entonces te va a decir la misión le vi en la misión y te va a decir que tiene que craftear la puerta entonces tiene que matar bichos para reunir los materiales y le das en generar objeto de misión objeto de misión entonces aquí y aquí te va a aparecer unos objetos que vas creando poco a poco la puerta una llave y esas cosas entonces lo vas poniendo ahí tú 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 lo que te pide te lo enseña así con un icono con su dibujito y lo vas colocando que lo da clic derecho y se va colocando y le vas a combinar y tú tienes la llave y puedes abrir la otra puerta no voy a alargar este vídeo dígame si le encantó si le gustó la información si necesitan saber algo más en la descripción del vídeo y que la descripción en los comentarios la caja de comentario no olvides suscribirse dale like y compartir y volvimos a hacer vídeos en youtube gracias por su apoyo mi gente lo aprecio mucho gracias 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 déjenme saber si quieren una segunda parte porque hay mucho por aplicar y muchos tutoriales por hacer chau chau